No sabemos ni qué decirte porque te quedaremos mucho y te deseamos lo mejor y que cumplas muchos años de casada, te prometemos firmemente no hacer ningún desmadre en tu boda. Yo no lo prometo. La Marinette tal vez se vomita y dice un discurso, queremos ceviche, Katia dice que quiere ceviche. Al final de la boda, tomo Leida. Leida felicidades, me da mucho gusto que hayas tomado esta decisión de formar una familia con el amor de tu vida y bueno y ya. Hola, pues no sé qué decir. Sabes que te quiero mucho, espero que te vaya muy bien en esta nueva etapa, que dures muchísimos años de casada y si se porta mal, le cortamos el rápido. Nos hablas. Ay no, ¿qué te voy a decir? No, no quiero, no quiero, no quiero, ya me lo manifesté ni todo. Amiga, pues ¿qué te puedo decir? Muchas felicidades, que te la pases bonita hoy en tu cumpleaños. Hoy es tu boda. Muchas felicidades, espero que esta nueva etapa de tu vida sea muy bonita y llena de cosas muy bonitas también y nos vemos al ratito. Prometo, prometo no dar el brindis con la mariné hoy. Prometo que siempre quieras. Y este, y nos vemos hoy. Es una nación independiente. Amiga. Ay, amiga, ¿qué te puedo decir? Te deseo lo mejor. Espero que, ay wey, que dures muchos, muchos, muchos años de casada, que vengan muchas bendiciones para ti. Y nada, muchos hijos no, porque luego nos van a querer que los cuidemos. ¿Qué más? Pues nada, que seas muy, muy feliz como ya lo eres y pues para adelante. Azúcar. Aunque ya vivías en Amasiato y voy a seguir tus pasos algún día. Este, no, te deseo lo mejor, amiga. Que todas las bendiciones y todo, pues, estén siempre contigo y con Humberto. Y con su espíritu. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y te prometo no empedarme en tu boda. Te quiero mucho y te deseo lo mejor siempre. Muchas, muchas felicidades. Llegó el día tan esperado. Lo único que puedo desearte ahora son bendiciones. Hoy y en muchas otras cosas o ámbitos de tu vida, que Humberto y tú sean muy felices, se apoyen mucho, sean esa bonita pareja que han sido hasta ahorita. Que la vida te traiga demasiadas cosas buenas en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, que vas a empezar ahora. Y pues, no más queda decirte que para adelante, amiga. Y cualquier cosa que necesites, sabes que estoy para apoyarte. Te quiero muchísimo. Hola, Leida. Mira, te deseo que ahora sea un día bien bonito para ti, que lo disfrutes mucho y toma todo lo que tú quieras porque es tu día. Y disfruta cada momento porque se va tan rápido tu festejo. Entonces, que seas muy feliz y que tengas una bonita luna de miel y te deseo una vida llena de felicidad, salud y dinero con el hombre de tu vida. Te quiero mucho y sabes que siempre puedes contar conmigo. Bye. Hola. Bueno, yo nada más te quiero decir que espero que te la pases increíble el día de tu boda, que lo recuerdes como un día muy especial y que siempre sea un día muy especial. Espero que tú y Humberto duren mucho, 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 muchos años y que formen una bonita familia y que se quieran mucho, que se respeten mucho y que sepan manejar las altas y bajas de su matrimonio y pues que sean muy felices. Quiero que sepas que te quiero mucho, que te deseo lo mejor y pues nada más. Disfruta tu día. Te lo regalo solo por este año. Adiós. Muchas orejitas, solamente para desarte, pues, felicidad en esta nueva etapa de tu vida que vas a empezar. Que, pues ya estabas viviendo con él, ¿verdad? Pero aún así, que sepan superar todos los problemas que vienen y conjuntos, como parejas, que sepan enfrentarse a todo y pues mucho éxito en todo, en todo esto nuevo para ti. Y ya, porque acuérdate que no soy muy seria y tampoco me gusta hablar mucho. Así que, tan tan se acabó. Bye, bye. Hola, amiga. Pues decidimos hacerte un video entre todas y ahorita pues me veo muy mal. Acabo de llegar del trabajo y de un largo día, pero de todos modos es importante hacer mi parte porque quiero decirte todo lo que lo que siento. Ahorita has de estar en tu cita de peinado o no sé si te van a dar este video antes, pero nada más quiero darte mi mensaje. Pues me acuerdo cuando tú me hablabas toda angustiada de que no sabías si te ibas a quedar en México, si aplicabas para el hospital donde estás ahorita, que ya terminaste tu residencia y todo. y me he dado cuenta que he estado contigo y todas hemos estado contigo a lo largo de tus decisiones y todas hemos estado en las decisiones de todas. Y las tuyas eran, eran muy, pues eran un parteaguas, ¿no? Primero que mulejé y después que acá y que luego el DF y no sabías ni qué decisión tomar. Al final yo creo que tomaste la mejor decisión. Igual fue una muy buena decisión y no sabías qué hacer si irte a vivir con Humberto, Humberto, que al final yo creo que fue buenísima y está dando como resultado, pues un camino juntos a partir del día de hoy y qué padre. Y como amiga te quiero decir que yo estoy muy, muy, muy contenta de que... de estar contigo en todos estos años y ver que... que estás muy contenta, muy feliz con... con el... con Humberto, es un hombre pues... con el que ya vas a hacer tu vida y tu camino y... y eso yo creo que... pues... no me queda más que compartir tu felicidad y desearte todo, todo, todo lo mejor. Te mereces... muchas cosas buenas y yo creo que como has hecho las cosas... te ha dado buen resultado y si ahorita decidiste ya casarte... pues... ¡qué felicidad! a mí me... me encanta compartir este momento contigo y... y pues... te quiero mucho... te deseo todas las bendiciones y todo lo mejor... y nada negrita... te quiero mucho. Amiga, muchas bendiciones, muchas alegrías, felicidad, amor, eh... constancia, perseverancia y paciencia para esta nueva etapa de tu vida. Te quiero mucho, espero que disfrutes cada minuto de tu día... y que... sepas que a través de este video te queremos demostrar... todo el cariño y... pues todo el apoyo para... los buenos deseos en tu matrimonio. Disfrútalo... este... baila... goza... y... pélanos, no nos abandones. Te quiero mucho... eh... espero que... que te diviertes con... que bailes muy bonito el bals con él... se ve suave... chau... fin acredito... en fin...